Hola, mi nombre es Marta Ferkloff, soy profesora de lingüística del español en la Universidad de Houston y hoy voy a presentar un taller titulado Teaching Spanish as a Heritage Language, Pedagogical Challenges and Strategies to Overcome Them. Durante la presentación, que constará de dos partes, voy a comenzar con algunos conceptos clave y definiciones y luego pasar a describir algunas de las principales características, tanto lingüísticas como sociodemográficas del español en los Estados Unidos. Después comentaré un poco sobre el perfil lingüístico de los estudiantes de lengua de herencia aquí en Estados Unidos y también ver cómo se diferencian de los estudiantes de segunda lengua. En la segunda parte del taller me voy a enfocar un poco en el programa que ofrecemos para estudiantes de lengua heredada en la Universidad de Houston y vamos a hablar de los cursos, de los objetivos, también de los tipos de evaluación, de los enfoques pedagógicos y luego presentar brevemente cómo ponemos todos esos enfoques pedagógicos en práctica.